Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de seguridad La luz que crucé Fueron muchos valles de tanto lugar Pero al fin llegué Y ante mí Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos No me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos valles de tanto lugar Pero al fin llegué Y ante mí Y ante mí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Yo me vi Y a esta hora he llegado Y a esta hora he llegado ¿Ahora me ha costado creer Y entre sus planes para hoy Me encontré Santo, tú eres Dios, aleluya Santo, tú eres Dios, aleluya ¡Gracias!